Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en el Attila Total War con esta modificación de Rise of Mordor, actualmente ha cambiado de nombre después de la polémica y se llama The Downless Days, aunque aquí todavía aparece esa presentación de Rise of Mordor y lo que vamos a hacer hoy es jugar algunas batallas, todavía no está la campaña disponible, así que aprovechando que es el Día de las Letras Gallegas en mi tierra y celebramos pues eso, la lengua gallega, vamos a hacer el comentario excluyendo esta pequeña introducción todo en gallego. Vamos a intentar hacer una batalla en campo abierto y vamos a intentar hacer una batalla posteriormente de asedio, así que vamos a ello. Entramos en las batallas customizadas, hemos a defender, prefiero tener ese rol, e vamos a jogar una primera batalla entre Rohan e Isengard. Defenderemos as nosas terras de Amado Blanca, este será el ejército que presente Isengard como atacante, deberíamos ter as de gañar. Imos cambiar un poco a composición de los exércites, de feito imos comenzar de nuevo, quitamos todo que temos preconfigurado e imos crear una composición desde cero. Como xeral, creo que voy a escoger a Eomer, uno de mis personajes favoritos de la saga. Después, como infantería, podemos aforrar unos pocos puntos estos espadachins, podemos coger dos unidades, por ejemplo. Xa que Isengard está muy escudado, creo que as hachas pueden vernos muy bien. Podemos coger dos unidades. Non sei se Isengard en cabalería o non, e igual non vamos coger lanceiros, o como moito, podemos coger dos unidades por si acaso. O que non vamos coger é cabalería, oi arqueiros. Cabalería vai ser o grosso do noso exército. E imos coger, e imos coger, en mele, duas unidades de estas, e cabalería de choque, imos coger. Non sei a diferencia destas duas, mele, este se ve un pouco mellor. Este ten mellor carga. Pero o que ten este que está máis escudada. Ten moita máis defensa, e máis armadura. E máis velocidade. Pero creo que vamos coger dúas destas. E unha de scouts. Ben, pois con esta composición de exército, empezamos. Unha batalla de crossing of poros. En el cruce de poros. No cruce de poros. Tenen cabalería de proyectil. Tenen uruhais. Tenen orcos. E tenen dúas catapultas. Dúas unidades de catapultas. Ben, o equilibrio de poder xa non está tan claro como estaba o principio. Pensé que estaba defendendo. Pero bueno, temos que tomar a colina. Veamos como se nos dá. O despliegue que nos plantexan está bastante ben. Así que imos con el. Con a cabalería polo flanco. Imos ataxar o flanco enemigo que é máis floxo. Atacamos por este flanco tamén. E a infantería nosa que avance de frente. Facemos a carga. Quitámonos unidades enemigas de encima rápido. Temos que ter cuidado coas picas dos uruhais. Imos posicionarnos no flanco. Por aquí. Atacamos ahí. Atacamos aquí. Atacamos aquí. Marchamos. Tenen moitísimos unidades de proyectil. Os nosos sinetes deberían facer un moivo traballo. Freamos o enemigo ahí. Que non teñan posibilidades de avanzar. Rematamos este traballo. As nosas lanzas que ocupen o flanco. As outras hachas que ocupen a retaguardia enemiga. E frenen xa definitivamente a esas unidades de Mordor. E aquí cargamos contra os arqueiros. Temos un problema aquí co xeneral. Pero vamos a eliminar todas esas catapultas. Que nos poden por nun aprieto. Aquí. Imos cargar de frente contra esas picas. E por la retaguardia. Corres todo en os exércitos. Ahora mesmo están mirando para nos. Non ya es da tempo a formar. Así que eso es un problema para eles. Non para min. Aquí en cambio si han podido formar. Vamos a rodearles. Que non podan frenarnos. Parece que ao final si han podido manter as posicions. Tens que tomar unha decisión. Non podes frear a todo mi exército. Cargamos. Avanzamos. Cargamos. Cargamos. Adiante. Sobran unidades aquí. Al de choque vamos a sacar al menos unha. Para cargar contra todos esos proyectiles. Cargamos por la retaguardia. Cargamos por la retaguardia. Quien está loitando no frente. Cargamos aquí contra os xeneral inimigo. Cargamos aquí. Parece que está sendo un combate bastante senxelo. E o mer está facendo un bobo traballo contra esos arqueiros. E a batalla vais a decantar o noso lado moi pronto. Hemos perdido unha unidade de cabalería de choque. A máis floxa de todas. A que collimos solo para rellenar eses puntos que nos quedaban. Rematade ao traballo. Acabade con eses urujais. Atacamos aquí a estes arqueiros. E o mer parece que vai gañar. Aquí no bots que parece que temos ventaja. Quedan todavía moitos arqueiros ahí. Esta unidade vamos a facer unha carga. Igual que vamos facer con esta. Sobre todo con esta, xa que esta é de combate prolongado. En cambio esta outra é de choque. Lanzamos a carga. Formación en cuña. Lanzamos as noas as achas o combate. E por aquí vamos a rematar o traballo contra esas picas. Marcharse do combate. Axudamos na I. E por aquí cargamos con ocio xeneral. Rematando con todo o que queda. Parece que Isegar invertiu demasiado diñeiro en catapultas. E non xas permitimos facer rentar. A nosa unidade volve. Imos conquistar o punto de victoria do medio. Ainda que creo que a batalla vai ser decidir moito antes de iso. Hémonos imposto ahí. No bosque como vai o combate. Gañamos a victoria en osa. Rohan ha defendido con moito éxito as terras. Do ataque da mao blanco. Finalizamos a batalla. O noso xeneral. E sobre todo a cabalería. Fixo moi bo traballo. Quizá esa infantería aguantoi tamén moi ben. E os pobres urujais non tiberon ninguna posibilidade de imporse en batalla. Imos ahora a cambiar o mapa. Vamos a por outra batalla. Por exemplo, podemos coñer... Esta rúa en Morthond. E imos cambiar a nosa facción de Rohan. Imos coñer, por exemplo, os elfos do bosque. E como inimigo vamos coñer... Os goblins. Así vemos diferentes facciones. Como xeneral... Bukoyer Arqueiros... Creo que son estes. Como comandante... Na, me lee. Os exércitos dos elfos parece que son moi pouco numerosos. Pero moi... Pero que moi completos... En canto as tropas que teñen. Imos coñer alguna pica. E sobre todo... Arqueiros... O la diferencia de precio... Creo que vou coñer destes. Tres unidades. E cos puntos que quedan que non son moitos... Imos mellorar as unidades. E os xeneral se podemos... Un pouco máis... Este é xa que estamos tamén. Debería ser un combate complicado para nos. Teñen moi tartillería. Pero veremos que pasa. Temos moi... Moi bos Arqueiros. Non temos cabalería. Solo os xeneral podríamos coñerlo ahí. Como cabalería. Non temos unidades propias. Pero deberíamos impornos con facilidade a estes goblins. Al menos... Non combate prolongado. Veremos como resulta. O camiño está claro. Temos que avanzar. Desplegamos os Arqueiros nunha liña. E imos intercalar. No. Que nos grupos abertos. Non pechados. Vemos. É unha maravilla para os oídos a banda sonora do xogo. É unha maravilla para os oídos a banda sonora do xogo. Non. É unha maravilla para os oídos. É unha maravilla para os oídos a banda sonora do xogo. É unha maravilla para os oídos a banda sonora do xogo. Non pode... É unha maravilla para os oídos a banda sonora do xogo. No. Adiante Nos centros muros de picas Que no nos puedan rodear De hecho vamos a hacer Las líneas son más estiradas posibles Con ese muro de picas activado Coa infantería Nos flancos para que no nos puedan rodear Preparámonos para avanzar Vamos a ver si podemos Seguir ocultos Por detrás de infantería Somos elfos do bosque Todo nuestro cuerpo O grupo de arqueiros está oculto Eso vennos muy bien Temos muy poquinhas unidades por grupo 75 frente os cais e 200 que teñen os rivales El muro de picas está activo Estos no son picas Estos son lanzas Pero bueno Imos con tal o como picas Muy bonitos los modelos Los modelos de dos unidades Eso va a ir a doblar Bueno, los exércitos Está casi todo oculto Temos que avanzar con algo Pero con que Debería haber tido una unidad de cabalería Para frenar todo esto Saberemos que pasa O lo pronto Imos sufrir Oboa que temos Una extensión muy grande Das unidades E solo ven Duas unidades Poco a poco Van ir vendo O resto Están castigando Moito esta unidad De picas Ven, empiezan a perder Soldados Aguantade Como podades Aguantade Os arquiros Empiezan a devolver Se retiran Estas unidades no A jabalinas no Pero están muy debilitadas Se va a ir a fuego intenso Deberían caer bastante rápido Vamos O problema es que Hemos gastado Moitísima munición No que va de combate Están nos castigando Moitos sonagros Que van a ser capaces No diría que De agotar a munición E tenen Moitísima munición Cargamos Cargamos ya Adiante Adiante Coapoyo dos arqueiros Pero avanzamos Temos que avanzar Son goblins No deberían Ser un problema Muy grande Pero ahí están Caen rápido Caen rápido Atacamos Os arqueiros Demos que Diez maras filas De proyectiles Enemigos Como está de igualado Este combate Perfecto Ese Rey Goblin Debería morir Rápido Por aquí Estamos impondonos Fácilmente O que preveía Nuestras unidades Serán menos numerosas Pero son Moitísimo Moitísimo Máis fortes Están destrozando Las filas Inimigas Se conseguimos Quitarnos De arriba Os arqueiros Otra unidad Que se retira Tenden hachas Eso puede ser Un problema Pero no debería En realidad No debería ser Un problema Por aquí Seguimos Aguantando Perfectamente Pues los arqueiros Han quedado Ya sin munición É o momento De cargar Ajudar ahí Adiante Hacemos unidades Unidades de arqueiros Que son muy boas En combate prolongado Corpo a corpo Tenemos que aproveitarnos De eso Cargamos Estamos Estamos dando De a volta A combate Con moito éxito As unidades Inimigas Rompen En retirada Pues en el enemigo Non ha caído Pero está Preto de Facelo Estáse a retirar Eliminemos O que queda Só tiveron Unha oportunidade O principio Cosónagros Que sí que É certo Que nos fixeron Moito dano Pero Unha vez Rompimos As filas inimigas O combate Decantouse Perfectamente Con oso favor Ajudamos aquí E as nosas unidades De corpo a corpo Están a puntito De chegar A posición Das catapultas Eso Ven nos moi ben Quitarles Esa capacidad De Bélica Por aquí Cargamos Por aquí O general Parouse Contra todas As nosas unidades Aquí teñen As de perder Imos utilizar As habilidades Que Teñen Estas unidades De elite Dar ya Volta O combate Avanzamos Imparables Ya Xa nada Nos pode Frenar Damos ya Volta A esta unidade Por aquí Ajudamos Aquí Non teñen Ninguna posibilidade Casi 300 Baixas Que levan Estes Pachins A maioria Deles Levan Mais de 100 Baixas Mais de 200 Incluso Algunas unidades Xa solo nos Queda Perseguir E rematar Utilizamos A habilidade Unha vez Máis Rematamos O traballo Con xa En el enemigo Agua xa solo Debería Que dar Que se retiren Todos E que nos Den a victoria Comunosa A última Unidade Es Retírase Victoria Victoria Heroica Finalizamos A batalla Douas Centas Baixas Os espadachins As dúas unidades Os arqueiros Tambén fixeron Un traballo Excelente As picas Aguantaron O que non Estaba escrito Xo tiberon Baixas No ataque Dos onagros Que si que Certo que Conseguiron Diezmar Un pouco As dúas unidades O demais Todas Eses goblins Caeron Sen Facer Absolutamente Nada Non Foron Rivales Para nos E agora Vamos Oímos A por unha Batalla De Asedio Veixamos Que mapas Temos Podemos Asediar Umbar Moria Moria pode ser Unha boa batalla Imos con Moria E imos xogar Cos enanos Erebor Non son precisamente Os de Moria Pero van nos servir Perfectamente E imos Enfrentarnos A Mordo Un exército Pequeno Quero defender Non atacar Cambio de exército É máis numeroso Perfecto E nos Imos Imos Empezar Con Con Estes Guardián Das Tumbas Que xa Que Moria É o Mausoleo É o que Toca Compañía De Enanos Apoyados Por Martelos De guerra Unidade Que son moi caras Podemos Podemos por Alguna unidade De lanceiros O collemos O collemos Mellor Estes Estas picas Non podemos Só podemos coller Unha unidade E xa temos No xeneral Vale Pois Collemos Un par De estas Que son Algo Máis Asequibles Podemos Coller Balesteiros E por último Codiñiro Que nos Queda Danos Quizáis Para Unha unidade De E Achas De Erebor Non Non nos dan Moi caras Non nos dan Por moi pouco Creo que Vou collelas E quitamos Os martelos Se ponemos Outra E quedamos Apre Temos moi pouquinhas Unidades Para enfrentar Ese actito De Mordor Pero veremos Que tal Se nos da Defender Moria Tenen moito Goblins Moitos Orcos Orcos Básicos E temos Que aproveitar Eso Ao noso Favor Xa que Solo Tenen Orcos De elite No xeneral Na cabalería Unha unidade Unha unidade Unidade De arqueiros Imos 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 aguantar Na porta Con estas Unidades De picas Apoyadas Por la unidade De besteiros Que vais A ir Por detrás Despois Un segundo Nivel Imos Por Nesta Última Zona A otra Unidade De picas Que termine De frenar O de frear Ese avance Inimigo Para rematar Quizá Esa unidade De besteiros Que por aquí Poden entrar Nesta colina Imos Por O xeneral Tambén Tambén Con ese Muro De picas E aquí Abaixo Por si acaso Venen por aquí Imos Por as unidades De guerreiros Enanos Quedannos Por distribuir As hachas Que imos Por Unha Creo que Cos guerreiros Enanos E a outra Cos general Adiante Que comece A batalla Temos Muy pouquinhas Unidades Que unidade É esta Que é esto Ah Un barril De suministros Temos Temos Presenciar Amas Estuosidade Do esercito Enimigo Que unidade Esta Servintes Do ollo Cabalería Muy Pero que Muy pesada Que pode Fazer estragos Con Cosnosas Filas Despois Despois O general Que teñen Estas Esta Guardia Dos Dentes Unidade Muy ben Acorazada De orcos O ariete Posicionase Co fácil Que era Dici Amigo Van tirar A porta Abaixo A porta Caído Se entran Señores De Moria Preparade A defensa Están Tomando O primeiro Estandarte Exterior Non hai moito Que podamos Fazer Para Defendelo Na historia Do señor Dos anéis Os enanos Fracasaron A defensa De Moria Que foi conquistada Por los orcos Veremos Se nos temos Outro futuro Distinto O si Polo Contrario A Inferioridade Numérica Zainos Estragos E consiguen Acabar Con nos Parece Que van Intentar Rodear Entrar Por la Retaguardia Chamais Esparvos O no É o que faría Entraría Por aquí E aparecería Por la Retaguardia Pero parece Que os orcos Van a entrar De frente Al fin Al cabo Son orcos Non son Precisamente Os máis Intelixentes Do lugar Ainda que Todavía Dudo De que Vayan A rodear O no Todo apunta A que Si Con Alguna Unidade Intentarán Rodear E se Intentar Rodear Imos Los Frenar Con estas Unidades Imos Loitar Ahí Esta Unidade Que avance De ataque Comienza Batalla Van caendo Cosmosas Unidades Super Acolazadas Van a ser Rivales Difíciles De batir Queremos Utilizar Este primer Puxe Estamos Tendo Baixas Os Nosos Besteiros Están Disparando O deberían Estar Disparando Non teño Moi Claro Que O estén Facendo Mais Parece Que Están Recibindo Disparos Que Facendos Polo Tanto Imos Retiralos Ata Aquí Atrás Una Pequena Parte De ese Siercito De Orcos Avanza Pero Nossos Enanos Están En Posición O Estarán En Posición En Breves Comeza Batalla Neste Franco Tambén Veremos Como Se Resolve Deberíamos Ter As De Gañar A Carga Están Perdendo Moitos Unidades De Cabalería Pesada Vamos A Xudar Con Estas Unidades De Hachas De Os Besteiros Que Disparen Adiante A Carga Por Aquí Utilizamos Una Vez Máis Habilidade De Puxar No Flanco Sur Parece Que A Batalla Vai Se Decantando Nos Favor Non Estamos Tendo Apenas Pérdidas E O Inimigo Si Se Está Tendo Moen Cuantiosas E Numerosas Cargamos Ven Puxamos Una Vez Máis Alguna Unidad Parece Que Se Nos Intenta Colar Con La Retaguardia Y Nos Enviar Una Unidad De Afrenalos Que Non Tenyan Posibilidad De Ninguna De Capturar Un Punto De Victoria Que Parece Que Que Queren Esta Unidad De Imos Enviarla Non Se A que Por Que Punto De Victoria Intentan Ir Ese O Problema Imos Por Esta Unidad De Aquí O General Vamos Ponle Ahí Parece Que Van A Por Este Rápido Ahí No Podemos Permitirnos Que Conquisten Esto Adiante Estamos Aguantando Muy Ben Este Primeiro Nivel Con Moitas Baixas Pero Aguantando Muy Ben Casi 300 Baixas Leva Esta Unidade Esta Leva Unas Pucas Menos Entrou Moito Mais Tarde Non E Tan Boa Estás Enfrentando A Unidades Pouco Acorazadas O Problema Vai Ser Agora Que Temos Que Eliminar A Todos Esos Arqueiros Pero Senanos No Son Precisamente Unidades Rápidas Adiante Esta Unidade Como Vai Perseguindo Esesinetes Adiante Cantos Han caído Xa Casi A metade Do Ese Enemigo E Nos Levamos Unas Pucas Mais De Zen Baixas Xa En Las Nosas Filas Non Temos Suficiente Munición Para Fazer Rentar Estes Vesteiros Contra Todas As Tropas De Arqueiros Inimigos Pero Veremos Como Podemos Fazer Esta Batalla Cargamos Aquí Abaixo A Cousa Pinta Ben Pero Con Baixas Empezamos A Estar Un Poquinho Debilitados Pero Son Orcos Básicos Vamos Os Vesteiros Preparados Para Disparar Disparar De Aquí O Cargar De Ahí Seguimos Marchando Contra O Enemigo Todavía Nos Queda A Unidade Do General Que Non Sé Dónde Está Mantenho Muy Claro Dónde Está Unidade Do General Enemigo Non Será Aquela E Aquela Imos Enviaron Nos Isenerada Por Ela Pos Cargade Por Aquí Hay Que Eliminar Todos Arqueiros Adiante Van Quedando Menos Esta Unidade Que Cargue También Aunque Vaya A Pol Isener Enemigo Hay Que Un Adiante Eliminade Todo Esto Non Está Sendo Fácil Disparade Por Aquí Adiante Enfuxiade Eliminade A Todos Eses Vamos A Polo Seguinte Onde Están Esas Hachas De Reforzo Vamos Señores Temos Que Fácilos Retroceder Máis Todavía Ainda Non Foron Capaces De Sacar Rentabilidad Ninguna Os Onagos Pero Pronto Estarán En Línea De Disparo Xa Están Disparando Disparan Contra A Millonía Que Está Inteira Eso Non Evo Cargamos Rápido Contra Sonagros E Todo Que Haxa Por Diante Avanzamos E Matamos Atacamos Por Aquí Como Oímos Donde Están Las Nosas Trofas Por General Que Se Poña A ver Por Donde Puedo Vivir Bueno Que Veña Esta Otra Unidad Que Veña También Por Otro Lado Pero Apurando Adiante Parece Que Moria Seguirá Sendo Enana Un tempo Máis Ainda Que Aquí Estamos Perdendo Moitos Homes Esto Poder Saírnos Caro A No Corto Prazo Como Van Os Nosos Enanos Neste Flanco Se Agañaron Perfecto Pues Adiante Imos Vir Ata Aquí Para Reforzar Estas Posicións Hemos Perdido Unha Unidade De Hachas Estamos Traendo A Outra Disparade Contra Estas Unidades Que Defeito Collero Flanco Aquí A batalla Debería Decantarse O Nos Olado Con Facilidade E Nos Es General Está Chegando Suntos Co A Otra De As Unidades Que Pronto Habrán Alcanzado A Posición Do Es General Enemigo Todos Es Disparos Por Los Flancos Están Haciendo Un Moitísimo Dano Analizamos Las Habilidades Que Tenemos A Su Alcance Avanzamos Avanzamos E Imos Conquistar O Punto De Victoria La Muerta Además Ahora Loitamos Nesta Estas Escaleiras Nesta Elevación Vale Esta Unidade Está Chegando O Xeral Vai Tardar Un Poco Máis Ademais Vai Vir Por O Mesmo Sitio Que Está Chegando Esta Unidade O Bo E Que Temos As De Gañar Xa Con Ela Non Precisamos Da Outra Expulsemos Os Orcos De Moria Que Lles Queda Rindense A Victoria E Dos Enanos Finalizamos A batalla Victoria Heroica Unha Vez Máis Levamos Tres Batallas E Tres Victorias Mois Mois Traballo Dos Soldados Enanos Básicos Que Fixeron 300 Baixas 500 Sumando As Duas Unidades Nesas Tres Unidades Enimigas As Achas Fixeron Mois Bo Traballo Pero Sobre Todo Esas Picas Que Ademais Aguantaron Até O Final Con Casi 600 Baixas Entre As Tropas Enimigas Os Vesteiros Non O Fixeron Nada Mal Con 156 O Xeral Obviamente Tivo Menos Participación Na Batalla De Feito Non Participou Praticamente Salvo Contra Os Xinetes Continuamos E Até Aqui Vai Chegar Este Vídeo En Galego Hemos Tido Tres Batallas Moi Boas Unha Delas Moi Igualada Con Rojan E Duas En Que Parecía Que Todo Estaba En Contra Pero Que Tan Pronto A Batalla Comezou Démonos Conta De Que Era Todo O Contrario Menos Unidades Non Implican Que Non Podamos Gañar E Até Aquí Dadle Like Si Os Ha Gustado O Vídeo Suscribide Vos Para Máis Un Forte Aperta A Todos E Xa Nos Vemos Na Próxima A A A A Ventura Gracias.